El cielo mira, la calle colorida que respira, la gente distraída en una sociedad torcida, la vida, el viaje de niñez a la vejez, errores se pagan con interés, la vida es amar aunque nos duele, buscar felicidad como caricaturas en la tele, cazando sueños, sentirnos plenos, perecer tranquilos porque fuimos hombres buenos, llenos de banal satisfacción, cambiamos aquel biberón y terminamos usando un bastón, lágrimas sanando el corazón porque traiciona, neurón en equilibrio con hormona y que el dolor no me carcoma, ambición glotona que consume, huyo del fracaso, conozco su perfume, sonrío en el ocaso, tristeza que se esfume, el mundo es el que lucha, es lo que nos une, con altas, bajas, la dignidad no se conforma con migajas, crecemos para sacudirnos a esa tierra de los pies, después hacemos guerreros a los bebés, la vida es... No tengo nada, pero te espero con anhelo, sé que tú podrás, ayudarme a tocar mi sueño, ya mucho tiempo, desnude nadie por el suelo, dame ese poder, para saltar y besar el cielo. Y significantes, igual que amigas, caminando en territorio de gigantes, así nos vemos desde arriba, poco importantes, las cosas más pequeñas son las que nos hacen grandes, la vida es colección de instantes, afecta poco lo gordo de la cartera, desde la sombra de una gran palmera, los pueblos cobijados por estrellas, hasta los rascacielos de la urbe que destella, pasamos años y de pronto nos hemos vuelto ancianos, y arrepentidos preguntamos cómo regresamos, tan poderosos los humanos, pero acabamos bajo tierra, devorados por gusanos, los años matan, recuerdos atan, muchos se conforman y son pocos los que tratan, es el estrés que se ha fugado de mi test, vivir es poco más de lo que ves, la vida es... No tengo nada, pero te espero con anhelo, sé que tú podrás, ayudarme a tocar mi sueño, ya mucho tiempo, desnube mal y por el suelo, dame ese poder, para saltar y besar el cielo. ¿Quién dijo que tenemos que ser pobres? ¿Quién dijo que tenemos que apretar los cinturones? ¿Quién dijo que tenemos que vivir en las prisiones? ¿Quién dijo que el color provocaría tantas humillaciones? ¿Quién se robó el dinero, llamándonos zampones? ¿Quién hizo nuestras casas con cartones? ¿Quién proclamó la paz con invasiones? Dime después, ¿quién llora por los suyos en panteones? ¿Quién mueve el mundo desde sus mansiones? Dime, ¿quién ha escuchado todas nuestras oraciones? ¿Quién dijo que la vida estaba llena de aflicciones? La vida es el que busca acariciar sus ilusiones. Es la vida, es la vida. No tengo nada, pero te espero con anhelo, sé que tú podrás, ayudarme a tocar mi sueño, la luz del tiempo, que sube mal y por el suelo, la luz de poder, para saltar y besar el cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video